Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJPirito y estamos en una nueva noticia Nuevos detalles de Playstation 4 Slim que se vienen filtrando Atentos todos porque el manual de la consola filtra Información importante, menciona otra versión, otra versión de Playstation 4 Slim La de un disco duro de 1TB Y es que ya sabéis, el gran modelo conocido que se ha filtrado Todavía no ha anunciado oficialmente Incluye un disco duro de 500GB y no va a ser el único que salga a la venta Según el propietario de esta consola Según el usuario, el código de producto es CUH-2016A Pero el manual también menciona el CUH-2016B con el doble de capacidad, 1TB Los precios por el momento se desconocen y todo apunta a que debemos esperar al 7 de septiembre Cuando se confirme este modelo, pero ya os digo yo lo que va a valer Prácticamente, vamos, lo que yo pienso Es que el modelo básico, el de 500GB va a valer 299€ Y el de 1TB va a valer 350€ Esa es mi predicción, veremos si ha cierto La verdad es que este nuevo modelo es una nueva versión más pequeña, ligera Y con formas más redondeadas de la consola actual Quizás para acercarse al nivel de la presuntamente presumible Playstation 4 Neo Ya sabéis, la única gran novedad es que prescindiría de la salida óptica de audio Que si trae el modelo original Y lo cual yo creo que es un error Porque la salida óptica de audio la utilizan mucha gente Por lo menos yo si que la utilizo con mi barra de sonido Pero yo no sé si mucha gente la utilizará o no Trae un nuevo DualShock 4 Ya sabéis, con una zona luminosa En la parte superior del panel táctica, táctil, etcétera, etcétera Ya sabéis, como siempre Informando a la última Like y favoritos Y nos vemos en la siguiente Chao Chao